El respeto viene de casa, y nosotros siempre debemos ser amables, con los extranjeros también. Pero no vamos a permitir que nadie venga acá a mandar o a meterse en nuestro país. Todos los ilegales que se porten mal, que hagan cosas indebidas, que sean delincuentes, deben ser devueltos a sus países. No vamos a permitir que ningún delincuente venga a destruir nuestro país. Debe haber un avión listo para ellos, para devolverlos a su país. Al Perú se respeta, señores.